En el Mundialito de Robótica nos sentimos muy afanados, algo preocupados por el partido, no todo empezó como queríamos, pero fue bien, nos divertimos. Casi siempre la patada fallaba, porque se movía, porque se caía, muchos problemas técnicos, algunas ruedas se salían, pero se arreglaban fácil con todos. Nuestra preparación fue desde principios de enero con el Master Teacher, tuvimos un trabajo muy arduo y tuvimos algunos problemas en el avance, pero al final lo hicimos bien y nuestro robot funciona perfectamente y estamos felices con los resultados. Estos espacios son muy importantes porque son una manera diferente que sirve para coger habilidades hacia la vida a través de actividades interesantes para los jóvenes, las competencias Steam, la parte robótica y todo lo que hemos venido adelantando desde programación, desde todo lo que tiene que ver con circuitos y es una forma motivante y que además de eso puede adentrar valores a cada uno de ellos. Nosotros más que todo aprendimos lo que significa la unidad en el equipo y ya en la parte técnica todo lo que el Master Teacher Julián nos enseñó y el acompañamiento que tuvimos con Jair. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!